... ...trabajar con decisión por el bien del nuevo ideal. Ello, sin duda, ha significado un reto enorme para su servidor y que llevo con mucho honor, por supuesto. Hoy vemos cristalizados los hechos del segundo año de gobierno y con hechos. Es como estamos demostrando que podemos transformar la realidad de nuestro municipio. Estamos dando muestras que podemos combatir la inequidad y la marginación. Estamos generando una nueva ola de esperanza en la sociedad del nuevo ideal porque no hay meta que en armonía no podamos alcanzar. La unidad de esfuerzos es la fortaleza más grande a la que podemos aspirar para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro municipio. Hoy reitero la convocatoria a toda la sociedad neoidealense para que redoblemos esfuerzos y sigamos trabajando en unidad para alcanzar las metas a las que juntos nos propusimos llegar. Tomemos el ejemplo de aquellas mujeres y hombres que durante mucho tiempo soñaron con poder alcanzar lo que entonces parecía imposible. La creación del municipio de Nuevo Ideal. Que ese ejemplo de trabajo, de tenacidad y de pasión sea nuestra inspiración para trascender como sociedad. rompiendo inercias y superando rezagos. Escribiremos juntos una nueva historia de grandeza de la antigua estación Patos, nuestra tierra. Tengo el honor de venir a Nuevo Ideal y así mismo soy portador de su reconocimiento por el esfuerzo compartido entre la gente de este municipio y su ayuntamiento para realizar obras y acciones que permitan alcanzar mejores condiciones de bienestar. Por eso me congratula estar presente en esta sesión solemne del ayuntamiento con el motivo de la lectura del segundo informe de actividades en donde se da cuenta de los logros que se han alcanzado como resultado también del trabajo coordinado de los tres órdenes del gobierno. Quiero reconocer el trabajo y el esfuerzo del presidente municipal Gerardo Galavís Martínez por seguir impulsando el desarrollo en beneficio de las familias de este municipio. Tienen nuestro reconocimiento los regidores y regidoras de este ayuntamiento por su esfuerzo porque a través de sus debates a través del ejercicio democrático se pueden enriquecer las soluciones que nos exige y nos demanda la ciudadanía. Bueno, creo que tenemos hoy un informe donde refleja la opinión y el estado de ánimo de la ciudadanía. Hoy contamos con alrededor de 1500 personas que vienen por su propio P a escuchar el informe que por ley y por reglamentación su servidor presidente municipal tiene que brindar a nuestra gente. Creo que tenemos mucha obra creo que hay obras sin precedentes y sobre todo la esperanza y el compromiso del señor gobernador de hacer más obra en nuestro municipio. Eso es muy importante eso mejora la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Creo que muy bien hemos hecho obras trascendentes o que generan cambios importantes pero nos hemos arriesgado y al final con muy buenos resultados y la gente los adopta nuestros cambios y nuestra obra de una manera muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!